Música Ahora que tengo dinero que puedo decirme que todo me sobra Sé que la suerte es primero, que con el dinero no todo se compra Siento que no soy el de antes, que a veces mi vida desprecio yo mismo Siento que estoy en las nubes y a pesar de todo recuerdo el abismo No cabe duda, yo nací con el santo de espalda No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma Quiero cantarle al destino, pero por mi suerte no sé qué cantarle Música Yo sé que ahora soy rico, pero sin embargo ya quise matarle Música ¿Qué puedo hacer en el mundo si voy por caminos de veras sembrados? Música De que me sirve gritarles, ahora soy rico y soy desdichado Música No cabe duda Yo nací con el santo de espalda No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma Música 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 Música